¡Hola amigos! ¡Buenos días! Aquí está Julián, ya se acaba de ir su mamá ¡Dile hola Julián! ¡Dile hola! ¡Ay pobrecito! ¿No? Ok, no, no, no Él no quiere salir en la cama por motivos personales ¡Ya papi! Es que se acaba de ir mi hermana Lo acaba de traer, son como las 7 y media de la mañana Este, ya le puse Peppa Pig Pero no quiere ver Ahorita no quiere que ni nadie le hable Este Pobrecito Yo me imagino que igual si dejara a Leo así Así se pusiera mi bebé ¡Pobrecito pa' allá! Bueno, buenos días amigas Amigas, buenos días Ya le hice desayunar a los niños Ayer habíamos hecho mi mamá y yo papas con huevo Y frijolitos es lo que le voy a dar ahorita otra vez a los dos Nomás que Leo sigue dormido ¡Vente papi! ¡Vamos a comer! ¡Vente! Se acaba de levantar Bueno pues amigas ¡Latars! Yo ahorita voy a tratar de editar el vlog Y tratar porque no sé si voy a poder Si no, pues ya en la tarde cuando venga por niño Lo edito Mientras le voy a tratar de desayunar Son como las 9 y media ya No quiere desayunar, ven Ven, no está tubita Vente Vente No está tubita Vamos a comer, vente Vamos a comer ¿Quieres comer? Este, ya vieron la camita que le habíamos agarrado a Leo ayer Pues se cayó dos veces el pobrecito de la cama en la noche Así que yo creo que todavía no está listo para la camita O no sé si así se tengan que ir acostumbrando Pero no, ¿verdad? No está listo Porque hasta existen unas que tienen barrita para lo mismo Para que no se caigan Así que yo creo que la vamos a guardar Hasta que ya esté un poquito más grandecito Los tuve que dejar que comieran en donde quisieran Para que comieran Allá Juliana está comiendo en el pasillo Y él lo va aquí Ya, papi, ya Es ok Es ok, papi Vete a comer Córrele Come Córrele Me agarra tu platito Córrele Me agarra tu plato ¿Estás jugando? Están viendo Peppa Pig Y me voy a poner a hacer Les decía que me voy a poner a hacer Una sopita de fideo Nomás que voy a hacer la mitad Nomás Porque no tengo latitas de tomate Y nomás tengo dos tomates Y pues me va a hacer bien poquito colorcito Y poquito tomate Para toda la bolsita de sopa Bueno, déjenme Hago esto de volada ¿Qué onda, amigas? Miren, aquí está Leo Queriendo que le abra el agua Ahorita le voy a dar poquita Ahí está Julián Se acostó un ratito a dormir Ahora sí Ha sufrido mucho, mucho Por su mami Pero ya está mejor que ayer Y este ¿Y este? ¿Ahora tú sufres? ¿Ahora tú sufres? ¿Ahora tú sufres? ¿Ahora tú sufres? Bueno, este se las abro Ya está bañado Leo Y Julián ya lo cambié Pero mi hermana ya lo bañó ayer ¡Vente Julián! ¡Vente papi! Le toca a mi mamá A ver si está, pero no está Pero ya está mucho más contento Hoy es el día que ha durado Más contento de todos No hay nadie cabroncitos Vénganse, vámonos Vamos a comer sopita Leo, no hay nadie pa Vamos a comer sopita Vénganse Vamos a comer sopita Vamos 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 A comer sopita A comer sopita Este colchón Venía con la camita de carro Que le agarramos a Leo Nomás que su colchón Le sirvió el de la cuna Está más macizo Vénganse No pelees Leo Te estoy viendo Careful Oh mira Te va a dar un besito Dale un besito a Julián Te iba a dar un besito Dale un besito a Julián ¿No le vas a dar un besito a Julián? Ok, no candy No candy for you Dale un besito Dale un besito a Julián Thank you Ok, vamos a comer sopita Vamos ¿Qué tal loquito? Vete Mira 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 los ositos Mira los ositos No pelees Vente Da la sopita ¿Qué le existe? ¿Está bien, papá? ¿Tú qué eres, Julián? Aquí tengo la de Julián Nada más que le voy a dar en la boca Julián, ¿tú quieres soda? No Ay, chicha macuca ¿Está bueno, Leo? ¿Está bueno? Cuñada, también Dilo hola Dilo hola Ahí voy Está comiendo Leo A ver, pues déjame Vamos a servirle más a Leo Vente Ahorita te sigo orando a ti, papi 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 Ahorita te sigo orando a ti 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta me voy a poner a editarles el vlog. Ya son varios días. Hola amigos, estamos aquí en la Walmart. Venimos porque vamos a ver unas laptops. Porque yo me voy a regalar una laptop. Por fin, porque la media no tiene letras, ya no tiene nada. Porque ese niño, ese niño que está ahí, las quebró. Así que, ojalá no me encuentre una baratita. Hola amigos. Ya llegamos a la casa y estoy estrenando. Bel Rosita. Miren mi nueva laptop. Estoy a punto de editar un video. Bueno, un vlog. Ojalá que esté más rápido que la que ya tenía. Porque por eso agarré nueva. Pues para editar más rápido. Porque me tardó horas. Y pues la verdad, no me quisiera tardar horas. Ojalá que me ahorre tiempo la laptop. Ay, vas a ver ahorita, cabrón. Espéreme tantito. Ay, vas a ver ahorita, cabrón.